La Contrahistoria Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva Fue la primera revolución genuinamente romántica, fue también un producto de la ilustración del siglo XVIII, de la Revolución Francesa, de la Europa Napoleónica y del reciente nacionalismo. Grecia, una nación milenaria, la madre de Europa, de hecho, no consiguió su independencia, su independencia política y establecerse como un Estado-Nación hasta bien entrado el siglo XIX. Necesitó para ello una revolución y después a la que le sucedió, mejor dicho, una guerra bastante prolongada contra el Imperio Otomano, que terminó una guerra que terminó internacionalizándose involucrando a las potencias de Europa Occidental, como Francia, como el Reino Unido, o incluso, aunque estaba ya en la Europa Oriental, como el Imperio Ruso, que simpatizaba, y bastante, por cuestiones fáciles de entender, con la causa griega. El ejemplo de los griegos serviría de inspiración a otros pueblos del este de Europa y alimentó con fuerza el mito romántico de la nación, del Estado-Nación. Supuso, además, un gran varapalo para los otomanos que al comenzar el siglo XIX dominaban buena parte del este de Europa, pues casi casi un cuarto del continente europeo estaba bajo dominio otomano a principios del siglo XIX y al terminar ese siglo, pues, su presencia en Europa prácticamente se había esfumado. En buena medida, la derrota de los otomanos en Turquía preludió el colapso del Imperio de la sublime puerta, que se vendría bajo con estrépito un siglo más tarde, con la Primera Guerra Mundial en 1918. Sus efectos se dejaron sentir en todo el continente, los de la independencia griega, quiero decir. Es decir, que si un pequeño pueblo del sudeste de Europa, como Grecia, la Grecia aquel entonces, podía alcanzar la independencia sacudiéndose el yugo de un gran imperio, ¿por qué no habrían de hacerlo otros? Esto mismo se preguntaron los rumanos, los búlgaros, los serbios, bueno, las naciones incluso, de la que entonces estaban en el Imperio Austrohúngaro. La lucha por la independencia griega marcó a fuego la historia de Europa de todo el siglo XIX y sus ecos aún se escuchan, pero no fue un asunto sencillo, como a veces se presume, un asunto que se resolvió en cuestión de meses, ya que como todos los grandes acontecimientos históricos, tuvo algo de imprevisto. Los griegos, especialmente sus élites, estaban bien integradas en el mundo otomático, hermano, mucho más de lo que la gente suele suponer. El sultán respetaba el idioma, es decir, respetaba al griego, respetaba las costumbres de los griegos y, por supuesto, su religión. No eran, por lo tanto, víctimas de un dominio tiránico, más bien al contrario. Los griegos desempeñaban importantes cargos imperiales y contaban con una numerosa y bastante y muy influyente comunidad dentro de la propia capital del imperio, de Estambul. Quizá por eso mismo y por el desequilibrio de poderes que comportaría su independencia, las potencias occidentales al principio ignoraron el asunto, no quisieron intervenir. Como vemos, es un tema este de la independencia griega, cualquier cosa menos sencillo, pero desde luego muy interesante. Así que le vamos a hacer dos programas, le vamos a dedicar dos programas. Hoy vamos a hacer el primero y la semana próxima ya lo remataremos. Empezamos hoy con los orígenes y la revolución griega, propiamente dicha. Antes del nacimiento de la Grecia moderna, en el año 1821, es decir, del primer estado griego como tal, en 1821, Grecia como reino no había existido nunca, a pesar de que como nación, pues es una nación antiquísima, de las más antiguas de Europa. Durante la Edad Media, en lo que hoy es Grecia, había formado parte del Imperio Bizantino, que lo esencial era un imperio griego. Le llamamos Bizantino, pero ellos mismos no se llamaban así. La capital estaba en Constantinopla, una ciudad griega, por lo demás, había sido fundada mucho antes, había sido fundada en el siglo VII a.C. por colonos llegados desde la ciudad de Megara, una polis del Ática, no muy lejos de Atenas. La primera vez que se unificó políticamente en Grecia fue en plena antigüedad, bajo las tropas, o mejor dicho, bueno, se unificó mediante las tropas, pero bajo la égida de los reyes de Macedonia, del siglo IV a.C. Y luego ya, posteriormente, se incorporaron los dominios de Roma, que crearon en aquel lugar cinco provincias. Las cinco provincias de Grecia, estaba Macedonia al norte, con capital en Salónica, ya en el sur, en el Peloponeso, estaba Calla, con capital en Corinto, luego Tracia, en el norte, con capital en Perinto, luego Asia, con capital en Éfeso. Asia hoy, si lo miramos, la provincia de Asia estaba en lo que era en aquel entonces Asia Menor, es decir, en lo que es la actual Turquía. No toda la provincia de Asia estaba llena de griegos, pero sí la costa del mar Egeo era esencialmente griega. Eran cinco provincias romanas pobladas, habitadas por Grecia. Más o menos era lo que los antiguos griegos conocían como la helade. La cultura griega, por lo demás, impregnó al imperio romano, lo hizo además de una manera dramática, y llegó incluso a fundirse con él. Los emperadores romanos no aprendían otra lengua, si es que aprendían otra lengua distinta al latín, desde luego era el griego, ni se les ocurría aprender una lengua diferente. Consideraban que todo lo que no fuese o romano o griego era más o menos bárbaro. En el caso de los griegos los consideraban gente muy civilizada. Sentían por ellos cierta conmiseración, pero no en lo relativo a la cultura, sino a otros aspectos. El hecho es que la cultura griega fue fundamental en el mundo clásico, especialmente en el mundo romano. Cuando hablamos del mundo grecolatino, no es por casualidad. Bueno, hasta el punto de que llegaron a fundirse de tal manera que cuando la parte occidental del imperio cayó, ya en el siglo V, bien sabéis, el imperio romano quedó partido en dos. Ya os lo expliqué en la contrahistoria que hice sobre la caída del imperio romano el año pasado. Había una parte oriental y otra occidental. La parte occidental vivió poco tiempo, y la oriental, en cambio, pervivió conformándose lo que hoy conocemos como imperio bizantino. Os decía hace un momento que los propios bizantinos no se llamaban a sí mismos bizantinos. Eso es una invención muy posterior. Forma parte de los nombres que los historiadores van poniendo a eventos antiguos. Lo mismo pasa con los estilos artísticos. Por ejemplo, lo hablábamos el otro día con Alberto Garín sobre el románico, el prerrománico, etcétera, que ellos a sí mismos no se llamaban románicos, ni muchísimo menos. Bueno, pues los bizantinos no se denominaban bizantinos. Al contrario, ellos se denominaban romanos. El nombre oficial, entre comillas, del imperio bizantino era, en griego, basileia romayon, es decir, imperio romano. Simplemente consideraban que eran los herederos naturales de Roma y que Constantinopla, su capital, era la nueva Roma. Este imperio, como bien sabemos, el bizantino o el romano de oriente, que sería su nombre real, duró mil años. Os preguntaréis por qué no decimos imperio romano de oriente continuamente, cuando sería lo propio. Pues por una razón de economía en lenguaje, decir continuamente imperio romano oriente puede llevar a equívocos, especialmente porque fue un imperio muy longevo en la historia. Nació en el siglo IV d.C. y desapareció en el siglo XV, es decir, duró más de mil años en números redondos. Luego, si lo llamamos imperio romano a secas, pues nos daría lugar a equívocos. Si pensaríamos en el imperio romano propiamente dicho, el imperio romano de Trajano, Adriano y César Augusto. Por lo tanto, se utiliza esto de bizantino como una convención, básicamente para hacerse entender. De cualquier manera, si un griego o un habitante de Constantinopla del siglo X se enterase de que le estamos llamando bizantino, no lo entendería muy bien. El nombre de Constantinopla en el pasado había sido Bizantión y nada más. De ellos, ni siquiera la ciudad se llamaba ya Bizancio. Bueno, el hecho, como os decía, es que ese imperio, el bizantino, duró mil años y desapareció finalmente en 1453, una de las fechas más importantes de la historia universal, el 29 de mayo de 1453, cuando los turcos otomanos conquistaron Constantinopla. Los otomanos ocuparon, por supuesto, la ciudad de Constantinopla y lo poco que quedaba las migajas que quedaban ya del imperio bizantino. Los dominios del emperador de Bizancio eran ya muy pocos. Para 1453 no era un imperio, el imperio que había sido, no sé, 500 o 600 años antes, ni muchísimo menos, 1000 años antes, no era el imperio justiniano, desde luego. Pero bueno, el hecho es que todavía le quedaban algunos dominios, especialmente en Grecia, y esos dominios pues fueron ocupados por los otomanos. Es decir, se hicieron, aparte de eso, con los Balcanes, con todos los Balcanes, prácticamente, sí, sí, todos los Balcanes. Lo hicieron crecer, además, los antiguos dominios bizantinos, prácticamente todo el valle del Danubio, desde la actual Hungría hasta el Mar Negro, también pasó a integrar, a formar parte del imperio otomano, durante los siglos XV y XVI. En fin, como vemos, el imperio otomano vino a sustituir, en cierta medida, al imperio bizantino, aunque eso sí, los otomanos ya no hablaban griego. El sultán no era grecoparlante, ni su cultura tampoco era griega, aunque el imperio otomano siempre estuvo muy impregnado de cultura griega por razones fáciles de entender. Bien, como bien sabemos, Grecia se mantuvo el cristianismo. Lo mismo sucedió con Bulgaria, por ejemplo, sucedió con Rumanía, sucedió con Serbia, sucedió con la propia Hungría. Prácticamente todos los dominios de Europa, de los otomanos, mantuvieron su religión. Y además, en esto, los otomanos no pusieron ninguna pega, esa es la verdad. No les preocupaba lo más mínimo que los serbios, o que los búlgaros, o que los griegos fuesen cristianos. Les importaba un bledo, en esencia. Que fuesen católicos o que fuesen ortodoxos, ellos no hacían ninguna diferencia. Que no obligaron en ningún momento a los pueblos conquistados a convertirse al islam. Respetaron sus iglesias, respetaron a sus obispos, incluso en el caso de los griegos, de los ortodoxos griegos, respetaron al patriarca de Constantino Black, que continuó residiendo en Estambul. Durante los siglos de dominio otomano, siempre existió entre los intelectuales griegos, la idea de recobrar la independencia, entre algunos intelectuales griegos, tampoco mucho. Pero vemos que, si hacemos una crónica de la historia de Grecia, del siglo XV, del siglo XIX, es un periodo bastante tranquilo. Y todos los problemas, esencialmente, vinieron de fuera. No de dentro, no de rebeliones o levantamientos internos. Es decir, que a pesar de ser un pueblo sometido a los turcos, no había sido asimilado, ni habían sentido que los turcos quisiesen asimilarles. Así que mantenían su lengua, mantenían su religión, sus propias comunidades. Y aquello, pues el hecho mismo de que mantuviesen su lengua y su religión, sobre todo, más la segunda que la primera, en el siglo XVI o XVII, eso les llevaba a algunos, a estos pocos, a pedir que se sacudiesen de una vez el yugo otomano y que recobrasen un nuevo imperio cristiano, como había sido el imperio bizantino. Pero vamos, estos pocos que querían la independencia de Grecia, no independencia en el sentido de estado-nación, como lo entendemos hoy en día, o como lo entendieron ya en el siglo XIX, sino más como un estado cristiano, como eran los países de Europa Occidental. Pero bueno, estos pocos carecían de fuerza y carecían sobre todo de voluntad. A muchos griegos, además, en aquel entonces, en estos siglos, les empezó a ir bastante bien con el imperio otomano. Es decir, no en vano, la comunidad griega era mayoritaria en la capital, en Constantinopla. Estaban cerca del sultán, estaban cerca del patriarca. Si pudiésemos viajar en el tiempo al Estambul, que ya no se llamaba Constantinopla, del año, no lo sé, 1700 o del año 1750, una de las cosas que nos encontraríamos es que la ciudad estaba llena de griegos y el griego era una lengua que se escuchaba por todos los lados. Los griegos influyentes, además, vivían en una serie de barrios que eran muy exclusivos. El más famoso de todos era el barrio de Fanar. Este barrio está en el Cuerno de Oro y allí vivían las principales familias griegas. Todas eran muy poderosas. Algunas eran, no ya millonarias, multimillonarias. Se dedicaban básicamente al comercio. Allí vivía también el patriarca ortodoxo de Estambul, el patriarca de Constantinopla. Ellos siguieron llamándole patriarca de Constantinopla a pesar de que la ciudad había cambiado de nombre. Y a esta gente, a estos griegos bendecidos por la fortuna, que vivían en Fanar, se les conocía como fanariotas y estaban, como es lógico, a partir un piñón con el sultán. Eran, por lo general, gente culta y de gustos refinados. El sultán les permitió, por ejemplo, levantar su propia catedral dedicada a San Jorge, por cierto, tened en cuenta que la catedral hasta ese momento de Constantinopla, hasta el momento de la conquista, había sido Santa Sofía, que fue convertida en una mezquita. Así que ya en el siglo XVII le solicitaron al sultán, los fanariotas, las principales familias que les dejasen construir una catedral nueva. Y la catedral que está hoy, en el barrio de Fanar, que sigue existiendo en el actual Estambul, hay una iglesia aproximadamente barroca, que está levantada creo que en el año 1590-1600, una cosa así, y la se la dedicaron a San Jorge y allí es donde daba sus misas y demás el patriarca de Constantinopla. Y esto había sido, por supuesto, con el consentimiento de los sucesivos sultanes. Y claro, como eran gente preparada, que tenía dinero, que podía a sus hijos formarlos bien, empezaron a ocupar cargos oficiales. Durante siglos, los gobernadores de los territorios otomanos en Europa solían ser griegos, por regla general. Es decir, los gobernadores de lugares como Valakia, que es la actual Rumanía, o Serbia, incluso en Hungría, por supuesto en Grecia, los gobernadores también solían ser griegos. Es decir, de Tracia, por todo el Danubio, los griegos tenían una posición, si no de privilegio, si de preponderancia. Los recaudadores de impuestos también solían ser griegos. Si les hubiésemos preguntado en aquel momento, muchos nos hubiesen dicho que no les estaba yendo mal en absoluto con el Imperio Otomano. En el Danubio, estos gobernadores se los llamaban hospodar. Y fueron siempre, y en todos los casos, griegos, que se entendía mejor con la población local, ya fuesen de la nacionalidad que fuesen, por razones fáciles de entender. Los griegos, a fin de cuentas, por muy leales al sultán que fuesen, seguían siendo cristianos. Y además, las gentes de toda esa zona estaban acostumbradas a tener gobernantes griegos, porque es lo que habían tenido durante cientos de años en tiempos del Imperio Bizantino. Por lo tanto, tanto no habían cambiado las cosas en la llanura del Danubio. Había cambiado el emperador, el emperador había pasado de tener un nombre cristiano a tener un nombre musulmán, y ya está. De ser cristiano a ser musulmán, pero a un campesino de, no sé, de Serbia o de Balakia, el Estambul o Constantinople le quedaba bastante lejos. Si el emperador además se encargaba, en este caso el sultán, se encargaba de enviar un gobernador que era un griego, un griego ortodoxo, y que tenía nombre griego, pues no veía tantas diferencias. Luego, en la Grecia propiamente dicha, los otomanos también fueron extremadamente habilidosos. Entregaron tierras a turcos, y eso es cierto, es decir, para participarles de la conquista, que pasaron a ser algo parecido a señores feudales, no exactamente lo mismo, pero sí algo parecido, algo a lo que los griegos estaban acostumbrados. En tiempos de Bizancio, o en las zonas de Grecia controladas por los venecianos, había sucedido algo similar. El campesino, a fin de cuentas, se mataba a trabajar, y le daba lo mismo que el señor fuese griego, fuese turco o fuese veneciano. En algunas zonas del país, las más montañosas, sobre todo del centro y del norte, surgieron algunas partidas de bandoleros, que fueron bastante comunes durante esos siglos. Los bandoleros los llamaban cleptos, es decir, ladrones, significa ahí viene cleptocracia, por ejemplo, y para combatirlos el sultán creó unas milicias locales que se llamaban armatoloi. Armatoloi lo va incorporado en la palabra, es decir, los que iban armados, los que tenían armas. Es decir, que hasta desde el punto de vista militar, Grecia estaba controlada por griegos. Tanto los armatoloi como los cleptes, que estaban armados, eran griegos, no eran turcos otomanos. Así que cuando llegó la revolución, los cleptes y los armatoloi fueron algo así como las primeras fuerzas armadas griegas. Como os decía antes, la Grecia otomana era un lugar, como veis, relativamente tranquilo. Pero los turcos se peleaban más con los venecianos o con los españoles, como había sucedido en el siglo XVI, que con los propios griegos. Lo digo con los españoles porque la batalla de Lepanto tuvo lugar en Grecia, en el Golfo de Lepanto, es decir, muy cerca de Patras, en esa parte de Grecia, en ese brazo de mar que separa la Grecia continental del Peloponeso, pues ahí es donde fue la batalla de Lepanto. Eso sí, a los españoles los llevaron hasta tan lejos los propios venecianos que enredaban por esa zona desde la Edad Media. Los venecianos, de cualquier manera, sí tuvieron mucha relación con los otomanos, relación mala con los otomanos durante siglos, ya que los venecianos controlaban la salida del Adriático, es decir, las islas del Mar Jónico, como Corfu, controlaron también la isla de Creta, al menos durante una época bastante larga, desde la Edad Media, desde el año 1200 más o menos, hasta finales del siglo XVII, llegaron incluso entre los siglos XVII y XVIII a crear un reino bastante efímero en el Peloponeso, al que llamaron Reino de Morea. Fue, ya digo, algo muy efímero, duró sólo 27 años, me he apuntado aquí las fechas, del año 1688 al año 1715, porque veneciera una república marítima y, claro, no tenía ni el interés ni la capacidad de mantener un imperio territorial. Y el dominio del Peloponeso le suponía, no es que el Peloponeso sea muy grande, debe rondar los 20.000 kilómetros cuadrados, pero aún así, le suponía más una ocupación y un trabajo que otra cosa. Los venecianos procuraban dominar las olas, no tanto las montañas. Bien, pues quitando estos episodios puntuales de inestabilidad que se daban de vez en cuando, o en territorio griego, básicamente en las costas de Grecia, ya digo, generalmente producidos por incursiones venecianas, en la Grecia otomana no sucedía nada. Es decir, no se movió una mosca entre los siglos XV y XIX. Los griegos, de hecho, como os comentaba antes, prosperaban. Especialmente los que se dedicaban o a estar cerca del sultán, los fanariotas, estos de Estambul, o los que se dedicaban al transporte marítimo. Los mercaderes griegos llegaron a hacer muchísimo dinero, que en tiempos del imperio otomano, y a hacerse muy ricos, especialmente durante el siglo XVIII y principios del siglo XIX. Entre otras cosas, porque las guerras en Europa Occidental les beneficiaron bastante. Durante las guerras napoleónicas, cuando Francia bloqueó al... cuando, perdón, cuando el Reino Unido bloqueó al continente europeo para evitar que los franceses les invadiesen, bueno, aparte del comercio mediterráneo, lo hizo, bueno, mediterráneo y también atlántico, lo hicieron armadores griegos. Otra de las cosas que se derivaron de esta prosperidad material de los mercaderes griegos, durante este tiempo, especialmente los siglos XVIII y principios del XIX, es que permitió a estas familias de comerciantes enviar a sus hijos a estudiar a universidades occidentales. No querían que se hiciesen revolucionarios, querían que aprendiesen cosas útiles para sus propios negocios y además, pues, ya de paso que se refinasen un poco. Uno de los padres intelectuales de la independencia griega, que se llamaba Adamantios Corais, era el hijo del de Moguerontes, el jefe más o menos de la comunidad griega de Esmirna, que era grandísima, de hecho era mayoritaria, y este lo que hizo Corais fue establecerse en Ámsterdam como comerciante primero, y allí pues se sintió llamado por las ideas de la ilustración, aprendió francés, se fue a estudiar a la Universidad de Montpellier y luego ya posteriormente se estableció en París. Todo esto sucedía a finales del siglo XVIII antes de que empezase la Revolución Francesa, que Corais le pilló en el mismo París. Allí pudo verlo con sus propios ojos, llegó a tener contacto con los principales revolucionarios, también llegó a leer todas las obras clave de la ilustración, llegó a trabar contacto con revolucionarios de los Estados Unidos, era un gran admirador de Thomas Jefferson, es decir, que a este hombre de Esmirna, que estaba ya occidentalizado, se le había abierto un mundo completamente nuevo y no le costó demasiado trasponerlo a su propio mundo del Mediterráneo Oriental. Así que Corais empezó a imaginar la posibilidad de que Grecia se separase del Imperio Otomano y que constituyese un Estado-nación moderno, moderno y basado en los principios del liberalismo político. Reclamaba la emancipación de su pueblo, aunque no sólo por motivos religiosos, que también, obviamente, Madame Antios Corais era cristiano ortodoxo, él básicamente lo quería por motivos políticos. Ya os digo que los pocos que antes de él habían reclamado la independencia de Grecia lo hacían por motivos políticos, perdón, por motivos religiosos. Es bueno, nosotros somos cristianos y estos tipos son musulmanes, son unos infieles, por lo tanto, es poco menos que un insulto que el sultán nos gobierne. Tenemos que recuperar como sea ese imperio cristiano. En cambio, Corais le dio un enfoque nuevo, más moderno. La idea no es tanto que este tipo sea musulmán como que este tipo es un autócrata, es un rey absoluto. Así que este hombre, Advantius Corais, fue el que empieza a construir más o menos las bases teóricas del nacionalismo griego. De hecho, en aquel entonces, finales del siglo XVIII, Corais llegó a tener bastante influencia sobre las clases altas de Grecia, que se dedicaban prácticamente todas al comercio y que les iba muy bien con ello. Lo que les vino a decir fue lo siguiente. Les vino a decir que Grecia era una nación antigua, antiquísima, que él además lo había estudiado a fondo, que era una nación orgullosa, era la madre de Europa, nada menos, y que era poco menos que un insulto que siguiese sometida a un imperio bárbaro y atrasado como el otomano. No les hacía una lectura religiosa, sino les hacía una lectura muy moderna, muy de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Ojo, este no fue el único, Corais, no fue el único, si es probablemente el más famoso, pero no el único que en aquel entonces estaba ya pidiendo esto en la propia Grecia. Otro intelectual de la época, un tipo de Tesalia llamado Enrigas Ferrayos, que viajó a Viena para trabar contacto con las tropas napoleónicas y solicitarles ayuda, pero luego ya fue descubierto por los austríacos, pues este quería esencialmente lo mismo. Estaba obsesionado por conocer a Napoleón y que Napoleón se dignase a liberar a los griegos del dominio otomano. Vamos, Napoleón, como bien sabemos, no estaba pensando en otra cosa. El hecho es que los austríacos no se fiaron de él, le entregaron al gobernador otomano de Belgrado y allí fue ejecutado. Lo ejecutaron por estrangulamiento y luego su cadáver fue arrojado al río Danubio. Bien, pues gente como Corais o como Ferrayos miraban al oeste buscando la redención. Es decir, veían que el oeste era libre, no tanto desde el punto de vista religioso, que Grecia también lo era. Los griegos nunca les impidieron practicar su religión, sino desde el punto de vista político. Otros lo que miraban era al norte, miraban a Rusia, que era un gran imperio cristiano, ya más ortodoxo como ellos, que se decía herdero de Bizancio. No olvidéis la tesis muy rusa, por cierto, de las tres Romas, ¿no? La legitimidad primero estuvo en Roma, luego en Bizancio y luego de cuando cayó Bizancio en 1453 pasó a Moscú, que es donde reside ahora mismo, que los nacionalistas rusos hablan de Moscú como la tercera Roma. Rusia además quedaba más cerca que Holanda o que el Reino Unido o que Francia. Del Bósforo a los puertos del sur de Rusia, que hay dos o tres jornadas de navegación a vela, estoy hablando. Por el Plácido Mar Negro, que es un mar cerrado que no se mueve mucho. Mientras que para llegar a Gran Bretaña o para llegar a los puertos belgas u holandeses, pues había que navegar mucho tiempo, hacían faltas semanas. Bueno, de hecho, para llegar solo al otro lado del Mediterráneo, a las costas españolas o al Estrecho de Gibraltar, ya requería un viaje muy largo. El Mar Negro, de hecho, estaba lleno de mercaderes griegos. Había colonias griegas y comunidades griegas en prácticamente todos los rincones del Mar Negro. Contaban con consulados en sus principales puertos. En uno de ellos, en el puerto de Odessa, aquel entonces era el Imperio Ruso, y Odessa es una ciudad ucraniana, fue donde nació en 1814 una sociedad secreta que sería fundamental en la independencia griega. El nombre de esta sociedad secreta era Filiki Eteria, que en griego significa literalmente sociedad de amigos. Lo fundaron tres comerciantes que se habían enterado de la ejecución de ferrayos en Belgrado, este que habían estrangulado y luego tirado al Danubio. Y claro, pues estaban indignados. Les parecía que aquello era un auténtico disparate y que algo tenían que hacer. Así que montaron esta sociedad, la Filiki Eteria, un poco al modo de una sociedad secreta, un poco al modo masónico. Estos tres pioneros se llamaban Emmanuel Santos, Atanasios Chagalov y Nicolaos Escufas. Os doy los nombres porque son importantes en la historia de Grecia, por ejemplo, en la historia de la Grecia contemporánea. La idea general de Filiki Eteria era revivir el Imperio Bizantino. Estaban un poco con un pie en el pasado y otro pie en el presente. Su idea era revivir el Imperio Bizantino en Constantinopla como su capital, colocándolo de nuevo como lo que había sido. No era tanto un proyecto griego, exclusivamente griego, como un proyecto pancristiano del Este. No tenía ningún problema en que en el nuevo Imperio Bizantino hubiese rumanos o hubiese búlgaros o serbios. La idea, como vemos, era un tanto descabellada, pero bueno, esa era su idea principal. Por lo que llamó la atención la idea era descabellada, pero llamó la atención de muchos mercaderes griegos de toda Europa. Que a poco que tuviesen unas pocas lecturas que les habían enseñado en la iglesia o en la universidad, si habían estudiado en Occidente, pues ya se empezaba a saber a principios del siglo XIX lo que había sido el Imperio Bizantino y lo poderoso que había llegado a ser en el pasado, solo unos cientos de años antes. Así que todos estos, no todos, pero una parte de estos hombres de negocios griegos de la época se apresuraron a financiar esta nueva sociedad, el filiquietería. Pero claro, el dinero estaba bien, pero no bastaba. Con dinero no se monta una revolución. Necesitas algo más, aparte de dinero. Lo principal que necesitas es un líder, es decir, alguien con un perfil distinguible, que además de tener las cosas claras, sepa de política. Porque la revolución es esencialmente un asunto político, no un asunto económico. Necesitas pagarla, evidentemente, pero necesitas, lo primero, alguien que sepa hacerla. Y en el año 1820, pues eso tenía que pasar necesariamente o por alguien que se hubiese experimentado en otro país o por un general. Pero los griegos eran un país o una nación que no tenía estado y por lo tanto no existían. Los políticos griegos sí influían y bastante en Estambul, pero los que estaban en Estambul cerca del sultán no iban a interesarse mucho por algo como filiquietería. El sultanato, el imperio otomano como realidad política a ellos personalmente les interesaba. Así que ofrecieron el liderazgo, se lo ofrecieron primero a un tipo llamado Joanes Capodistrias, que era un griego que en aquel momento ejercía de ministros exteriores del zar de Rusia, de Alejandro I. Pero Capodistrias, que básicamente ya vivía en Rusia desde hacía mucho tiempo y no estaba muy interesado en volver a Grecia ni al imperio otomano, rechazó la oferta. Pasaron entonces a ofrecérselo a otro tipo, a Alexandros Ipsilantis, que era un fanariotam, que es decir, miembro de una familia del fanar, de estos griegos privilegiados de Estambul, que servía en aquel momento como militar, como general en el ejército ruso. En Europa Occidental, los políticos no veían con buenos ojos este movimiento, que todo lo más que podía conseguir era crear inestabilidad en el imperio otomano. No olvidemos que acababa Europa de salir de las guerras napoleónicas y no buscaban otra guerra. Al contrario, en el Congreso de Viena habían creado un nuevo concierto europeo y pretendían que ese concierto durase mucho tiempo. Es decir, si el imperio otomano se desestabilizaba, los aliados occidentales o los países occidentales, en aquel entonces no se puede hablar de aliados, pero sí, desde luego, las potencias que habían ganado Napoleón no querían que ningún otro país descoyase, que ningún otro reino, ningún otro imperio descoyase. Y en este caso buscaban, pues eso mismo, el equilibrio. Y en este caso intuían, con muy buen criterio, que si se descomponía el imperio otomano, se desestabilizaba, los que se aprovecharían inevitablemente serían los rusos. Porque Rusia estaba más cerca y porque además había cierta afinidad, o los griegos sentían cierta afinidad por los rusos por esta cuestión que os he comentado antes, empezando por la propia religión. Pero claro, si bien los políticos de Occidente, es decir, los que mandaban en Francia, o los que mandaban en el Reino Unido, o los que mandaban en Alemania, que todavía no existía, pero sí, Prusia, no veían con buenos ojos esto. La causa de la liberación de Grecia, que no gustaba mucho en las cancillerías, sí gustaba, y muchísimo y bastante, en las universidades y en los ateneos de Occidente. Veían a Grecia como una nación europea, sojuzgada, más una nación europea la primera de todas, sojuzgada por un autócrata oriental. Las clases altas de los países occidentales simpatizaban con los rebeldes griegos, a los que adornaban de virtudes heroicas, no sé, como si fuesen guerreros sacados de la iliada. Este fue el modo, por ejemplo, en el que gente como Lord Byron, que era un aristócrata británico, que había estudiado en Cambridge, pues se unió a la causa de liberación de Grecia. Que por cierto, a Lord Byron la causa le terminaría costando la vida. Porque no porque le matasen los turcos, que probablemente ese hubiese sido su deseo, sino por unas fiebres, cuando estaba en Misolonghi, que es una ciudad de Tolia, en el Golfo de Patras. Bien, pues antes de eso, Byron y otros muchos como él crearon un ambiente de franca simpatía hacia los griegos en los países de Occidente. La cuestión es que a Alexandros Ipsilantis, que nos lo hemos dejado hace unos minutos, este general del Zarda, de Alejandro I, aceptó liderar la filiquietería. Y como era militar, pues se prestó a organizar primero un pequeño ejército, al que llamó Batallo Sagrado, y luego un levantamiento. Pero no solo de los griegos, ya os he dicho antes que lo que querían era recrear el Imperio Bizantino, sino de todos los cristianos de los Balcanes. Si tenía éxito, como él trabajaba para general, había sido, bueno, era todavía general del Zar, pues intuían, no tenía la confirmación en absoluto, que Rusia intervendría a su favor. Y ahí acabaría el asunto. El Imperio Otomano Serrat derrumbaría, y podrían recrear algo parecido a Bizancio, con el Zar como su protector. La insurrección dio comienzo el día 22 de febrero del año 1820, cuando Ipsilantis cruzó el río Prut, que es un afluente del Danubio, que entonces servía como frontera entre el Imperio Otomano y el Imperio Ruso. Bueno, y sigue siendo frontera. Hoy es la frontera entre Rumanía y Moldavia. Bien, la idea de Ipsilantis era levantar a los príncipes danubianos, de Moldavia, de Balaki y de Serbia. Una serie de príncipes que eran cristianos todos, pero a su vez eran vasallos del sultán. Allí, como los griegos en Grecia, pues los serbios o los balacos, los rumanos, tenían, los moldavos, tenían bastante autonomía dentro del Imperio Otomano. Bien, el día 24 de febrero, es decir, dos días después de cruzar el río Prut, Ipsilantis llegó a la ciudad de Yasi, que estaba muy cerquita de Moldavia. Bueno, está en la actual Rumanía, pero en aquel entonces estaba en el principado danubiano de Moldavia, y allí leyó una proclama en la que invitaba a todos los cristianos, súbditos del sultán, a levantarse contra el Imperio. ¿Por qué lo pudo hacer? Pues lo pudo hacer porque el príncipe de Moldavia, que era un griego, por cierto, Mijael Soutsos, era un griego fanariota, que ya os he dicho antes que los griegos estaban por todos los altos cargos. Desde luego, en la Europa otomana, todo alto cargo lo ocupaban ellos. Pero pues este hombre, Soutsos, militaba en el Filiquiatería, que era una sociedad secreta y tenía un montón de militantes por toda Europa Oriental. Bien, cuando la noticia llegó a Estambul, el sultán, que en aquel entonces era en Mahmud II, pues se montó en cólera, evidentemente le sentó fatal, pero peor le sentó al patriarca ortodoxo, que era Gregorio V, que condenó el levantamiento y excomulgó a Ipsilantis y a Soutsos. Al patriarca no le gustaba nada eso de Filiquiatería. Que sí, eran griegos y todo lo que ustedes quieran, pero no eran el tipo de militante que el patriarca esperaba, ni muchísimo menos. Es decir, se organizaban como la masonería y sus ideas eran muy similares a las de los liberales del Occidente Europeo. Esas ideas no le gustaban al Papa de Roma, pero es que tampoco le gustaban al patriarca de Constantinopla. El sultán, a fin de cuentas, pues serías musulmán, sí, eso sin duda, pero al menos era un hombre tradicional y su régimen también lo era, y les daba completa libertad para profesar su religión. Así que entre los revolucionarios y el sultán, Gregorio V, escogió al sultán. Esto luego se lamentaría un poco después. Bien, todo esto a Ipsilantis y a Soutsos no les impresionó lo más mínimo. Que el papa les, perdón, de nuevo, que el patriarca les excomulgase les importaba un bledo. Pero bueno, teniendo en cuenta, nos llamamos papa porque somos de la cristianda latina, pero en el caso de la cristianda oriental, el que puede excomulgar es el patriarca, lógicamente. Bueno, la cosa es que estos dos avanzaron hasta Ucrest y allí se reunieron con Tudor Vladimirescu, que era el líder de la comunidad rumana. Era la mayoritaria en aquella región, que en aquel entonces se llamaba Valaquia. Ipsilantis se las prometía muy felices. Si los valacos, es decir, los rumanos, se sumaban a la aventura, pues pronto lo harían los búlgaros y luego posteriormente los serbios. El asunto estaba hecho, era una cuestión de tiempo. Pero ahí se torció el asunto. Vladimirescu e Ipsilantis no congeniaron en absoluto. De hecho, Ipsilantis mandó ejecutar a Vladimirescu. Bueno, siguiendo las tradiciones locales, a Vladimirescu le mataron de la siguiente manera. Le mataron primero a golpes y luego arrojaron el cadáver a un pozo negro. En el este de Europa han tenido siempre unas maneras muy ingeniosas de matar y sobre todo de enterrar a la gente. Luego, para colmo de males, Alejandro I, el zar de Rusia, se desmarcó de su general, de Ipsilantis, y le echó del ejército. Se lavó las manos. Vino a decir que él no quería pleitos ni ningún tipo de problema con los otomanos. Y que este había sido un aventurero que casualmente había salido de su propio ejército, pero que en ningún momento le apoyaba. El sultán, claro, ya lo tenía todo, reaccionó y envió a un ejército a Valaquia para parar los pies a Ipsilantis y al batallón sagrado este que había organizado. El nombre que le había puesto, que a muchos os sonará eso de batallón sagrado, se lo puso en honor al homenaje, mejor dicho, al batallón sagrado de Tebas, que en el siglo IV a.C. había combatido, sin éxito, por cierto, contra Filipo II de Macedonia. La verdad es que Ipsilantis aquí tampoco anduvo muy fino. Yo nunca hubiese puesto un batallón sagrado por muy de Tebas que hubiese sido, teniendo en cuenta que le terminaron derrotando. Bien, el batallón sagrado de Ipsilantis, que era muy pequeñito, por lo demás, tendría 300-500 soldados, no más, y el ejército otomano se vieron las caras en una batalla final, la batalla de Dragonashi, el 7 de junio de 1820. Bueno, esta, no Dragonashi, no lo he leído mal, lo tengo aquí apuntado, este es el problema con estas palabras tan raras, Dragosheni, aquí lo tengo apuntado en el IPAD. Bien, Dragosheni está junto al río Old, esto está entre Bucarest y Crayoban, y nada, y el batallón sagrado fue aniquilado por completo. Bueno, como le había pasado al batallón sagrado tebano en la batalla de Queronea en el año 338 a.C. Ya os decía antes que no era buena idea eso de ponerle un nombre de batallón derrotado a otro batallón que terminaría siendo derrotado también. La cosa es que Ipsilantis consiguió salir con vida, y cabalgó hasta la frontera con vida de, voy a leerlo ahora, de Drago, Drago qué, Draga, Drago Shani, aquí lo tengo, es que me lo ha apuntado y no lo veía bien. Bueno, consiguió salir con vida de Drago Shani, y cabalgó, como os he dicho, hasta a Austria para pedirle asilo al emperador Francisco. Francisco se lo concedió, siempre y cuando no enredase, le permitió que se estableciese, no en Viena, sino en la ciudad de Teresín, esto está en la actual República Checa, en Bohemia, donde ya Ipsilantis pasaría el resto de su vida. Pero vamos, no el resto, creo que un año antes de morir, fue a Viena y ya, pues, se murió allí. Murió, por cierto, en la pobreza más absoluta. Esto fue en el año 1828. Hoy a Ipsilantis se le tiene como uno de los padres de la Grecia Moderna. Sus restos reposan en un parque ateniense desde los años 60 del siglo pasado, decía el gobierno griego de aquel entonces, lo hizo llevar los restos desde un cementerio austriaco hasta el centro de Atenas. Bien, como veis, Ipsilantis no había conseguido provocar levantamiento alguno contra los otomanos, pero sí consiguió que el sultán se indispusiese contra los griegos. Pensaba que no eran de fiar, que eran todos unos rebeldes, por lo que dio vía libre a perseguir a los griegos del imperio. Consiguió también que en la propia Grecia se produjese otro levantamiento que vamos a ver ahora en el Peloponeso. Entre ambos, pues claro, a Bachmut II se le fue la cabeza. Pensó, bueno, me están atacando desde el norte, me están atacando desde el sur. Esto es un problema y todo el problema, bueno, empezando por el propio Ipsilantis, que ha organizado un batallón contra nosotros, cruzando el río Prut, más luego la que tengo montada en el Peloponeso, y esto es culpa de todos los griegos. Así que lo que hizo fue desatar un pogromo contra los griegos, básicamente, de las ciudades. Les incendiaron sus iglesias, saquearon sus negocios. Bueno, de remate ya colgaron al patriarca Gregorio V, este que había apoyado tanto al sultán. A estos eventos se los conoció como la masacre de Constantinopla. Y la cosa llamó bastante la atención en Europa Occidental, que hasta ese momento había vivido muy al margen de lo que pasaba en Grecia. La persecución de los griegos, que por Mahmud II era una noticia candente en los periódicos en aquel momento, y coincidió en el tiempo con el primer levantamiento de la propia Grecia, que se había dado, como se ha anticipado antes, en el Peloponeso. Antes de que los griegos se levantasen en Grecia, hubo una reunión, una especie de asamblea. Los caudillos locales del Peloponeso y los obispos, lógicamente, se reunieron en Aigión para decidir qué hacer. Esto fue a principios de 1821, el 26 de enero exactamente. La reunión estaba un tipo llamado Grigorios Dimitrios Dicaios, más conocido como Papaflesas, que es otro de los padres de toda la mística de la independencia griega. Cualquier estudiante o colegial griego conoce todos estos nombres perfectamente. Bueno, pues este hombre, Papaflesas, se presentó dentro de la asamblea como miembro de la filiquietería. Les explico los planes. Bien, que sepáis que no somos los únicos, también en el norte está un tipo llamado, un general del zar, llamado que es griego, Alexandros Ipsilantis, que va a levantar a los rumanos y a los búlgaros y a los serbios, y entonces esto es poco menos que el fin del Imperio Tomano, al menos en tierras europeas. La cuestión es que la asamblea se tomó su tiempo para deliberarlo, lo deliberó durante un par de meses y ya al final del día 25 de marzo de 1821 dio comienzo la insurrección. Esa es la razón por la que la fiesta nacional de Grecia, hoy en día, y lo seguirá siendo, entiendo, es el día 25 de marzo, que es una fecha que coincide además con el día de la Anunciación, que es una de las festividades litúrgicas más importantes del cristianismo, yo creo que de todos los cristianismos, no solo del ortodoxo. Para los católicos también es muy importante y también para los anglicanos, por ejemplo. Al parecer ese día, el obispo de Patras, el 25 de marzo de 1821, el obispo de Patras, uno de los obispos más importantes de Grecia, hizo la bandera de la cruz en el monasterio de Agia Labra, y ese es el origen casi mítico del nacimiento del estado griego. El episodio, según parece, se ha investigado bastante, es un episodio inventado, es decir, que no fue tal cual, no pasó el día 25 de marzo, sino unos días antes, pero bueno, el hecho es que suceder sucedió. Lo que no fue un invento fue el levantamiento, y este ya fue real, con las armas, mucho más al sur, en Areópolis, esto es un pequeño pueblo que está en Laconia, en el sur del Peloponeso, por parte de la población local, los Manitas, eso se llama la península de Mani, entonces se le llama Manitas a los de allí. En español, ya sabéis que, por lo menos en el español de español, Manitas es alguien muy habilidoso con las manos, en este caso es porque son de la península de Mani. La cosa es que hubo esta primera insurrección en Areópolis, esta insurrección se extendió como la pólvora por toda la península del Peloponeso en cuestión de días. El día 18 de marzo ya estaba bien tomado Calamata, que es la segunda ciudad del Peloponeso, está en Mesenia, es muy famosa por sus olivos y sobre todo por sus aceitunas, está cerca de Laconia, la parte sur del Peloponeso, las dos regiones históricas son Laconia y Mesenia, y empezaron a ocupar todos los pueblos que iban encontrándose. Vamos, que a principios de abril prácticamente todo el Peloponeso, os decía antes que no es muy grande, tiene unos 20.000, 22.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, es decir, por ponerlo en comparación con algo que conozcamos, pues vendría a ser el tamaño más o menos de Cataluña, pues todo el Peloponeso ya estaba en manos de los rebeldes y estaba en armas, además, lo que obligó a las tropas otomanas a resguardarse en las fortalezas en espera de refuerzos. La población musulmana que había que haberla, lógicamente, huyó por miedo a represalias, la mayor parte de ellos se refugiaron en estas fortalezas, en las principales. Las fortalezas son fundamentales en la historia del Peloponeso, por lo menos en la historia medieval, moderna y, como vemos, contemporánea. Había una fortaleza muy importante en Patras, otra en Anacorinto, estaba cerca de la ciudad de Corinto, otra más en Nauplia, en Largólida, otra más en Tripolitsa, que no podían rendir los rebeldes griegos porque carecían de artillería. Estas fortalezas, que se habían utilizado mucho en tiempos de los venecianos, pues eran un lugar donde uno podía quedarse bastante tiempo. ¿Por qué? Pues porque tenían acceso al mar o estaban muy cerquita del mar y eso les permitía ser habitualladas desde ahí. Podían pedirle ayuda, pedir ayuda a Estambul y que les enviasen víveres. En el Peloponeso la cuestión quedó ahí, quedó en eso, en un compás de espera, llamémoslo, en lo que las fortalezas se rendían. Más al norte, en la Grecia central, la insurrección dio comienzo en la Fócida el día 24 de marzo. Como veis, la fecha esa, el 25 de marzo, no tiene mucha pinta de ser real, se buscó más por lo del día de la Anunciación, pero bueno, también todos los países del mundo creo que tenemos en nuestros calendarios ciertas fechas míticas. Eso es lo de menos. El hecho es que sí, efectivamente, la insurrección en Grecia empezó en marzo, finales de marzo del año 1821. Primero empezó Fócida, luego le siguió Beocia, se formaron milicias improvisadas, lo mismo que había sucedido en el Peloponeso, que fueron tomando pueblo a pueblo hasta llegar a Atenas. Atenas en aquel momento no era una ciudad importante. Lo había sido en el pasado muchísimo, en tiempos del siglo V, Atenas de Pericles, por ejemplo, que vimos aquí hace unos cuantos programas, lo había sido también en tiempos de Roma, pero esa ciudad ha habido perdiendo importancia. Y en aquel momento, en 1821, tenía solo 10.000 habitantes. La población griega era aproximadamente la mitad y cuando había empezado la rebelión en el Peloponeso, lo que hicieron los griegos, temiendo que los turcos se vengasen contra ellos, no más en represalias contra ellos, había huido a la isla de Salamina, que estaba enfrente del Golfo Sarónico, justo enfrente de Atenas, enfrente del puerto del Pireo. Se me temían lo peor, entonces pusieron pies en polvorosa, pusieron algo de distancia, y además lo hicieron con razón, porque los turcos desataron una represión atroz. A mediados de abril pudieron ya desquitarse las milicias de la Grecia Central, entraron en Atenas, obligando a la guarnición turca a refugiarse en la Acrópolis. A las autoridades otomanas en Grecia este levantamiento les pilló en gran medida por sorpresa, lo cual era normal. Después de cuatro siglos de tranquilidad más o menos absoluta, pues vieron que el sur y el centro de Grecia había enloquecido por completo. Ni siquiera tenían suficientes tropas, no habían hecho falta durante cuatro siglos. Por lo que lo último que temían era que los griegos, y además los campesinos, pues se echasen un fusil al hombro y fuesen a por los pocos soldados otomanos que había en el lugar. Así que no sabían muy bien cómo detener aquello. El comandante en jefe del ejército otomano en Grecia era un albanés que se llamaba Omer Brioni, que ordenó aniquilar a las milicias que se habían ido reforzando con estos que os hablaba antes, los cleptos y los armatuli. Es decir, estos campesinos, es cierto que eran expertos en el uso de armas, pero ni los armatuli ni los cleptés lo eran. Eran unos porque les gustaba robar y asaltar caminos y los otros porque andaban persiguiendo a los cleptés. Sabían manejar bien las armas. Grecia, como creo que todo el mundo sabe, es un país muy montañoso y además es muy difícil para cualquier ejército. Esto lo pudieron experimentar en carne propia los italianos y los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, por lo que Brioni decidió sembrar el terror entre la población griega. Batallones de soldados perseguían a campesinos indefensos y los abatían a la carrera desde sus monturas. Esto lo llamaban la caza del griego. Esto, como era previsible, calentó aún más los ánimos y ya rompió todos los puentes de entendimiento, si es que podía quedar alguno. Del lado griego nadie quería negociar nada, del lado turco tampoco. Fue en este preciso instante cuando Mahmud desató el pogromo antigriego. Entre esto, más lo que había hecho Ipsilantis en el norte, pues le llevó a pensar que quizá una persecución abierta, un escarmiento, les tranquilizaría. Cuando colgaron al patriarca Gregorio V, la idea que tenía era decirles a los griegos «Soy capaz de hacer esto, así que imaginad lo que os puedo seguir así». «Soy capaz de volver a colgar a vuestro patriarca, imaginad lo que haré con todos los demás». Y luego la represión turca no solo tuvo lugar en Estambul, también en otras ciudades grandes. En Esmirna, por ejemplo, una ciudad de la costa de Anatolia, de mayoría griega, como os decía antes, las tropas del sultán perpetraron una masacre entre la población griega, que era la mayor parte. Estambul y Esmirna, diferencia de Atenas o de Kalamata, eran dos ciudades grandes y cosmopolitas, en las que había comunidades occidentales numerosas viviendo allí, básicamente italianos, franceses, ingleses, algunos alemanes. Los periódicos de Londres o de París tenían corresponsales en Estambul, que enviaban puntualmente sus crónicas de lo que estaba pasando. Los gobiernos occidentales, en principio, como os decía el periodo como os decía antes, preferieron mantener la calma. Es decir, mejor no menear a aquel avispero, que la cosa pase así. Las guerras napoleónicas acababan de terminar y el Imperio Otomano pues tenía cabida en el nuevo concierto europeo. Nadie les... No molestaba realmente a nadie que al sultán le fuese bien y tuviese el Imperio en paz. Además, como os he comentado antes, si el Imperio caía o se veía muy perjudicado, el único que podía aprovecharlo era Rusia. Si se desintegraba, vamos por caso, el dueño de todo el este, desde el Polo Norte hasta Chipre, pasando por los Balcanes, sería Rusia. Y de eso, evidentemente, no querían ni oír hablar en Londres, ni en Berlín, ni en París. Pero claro, las matanzas de Grieus eran muy visibles. Dieron combustible a las sociedades filoelénicas que se habían ido formando por toda Europa Occidental. En España, por ejemplo, se creó el Comité Filoelénico de Madrid. Estaba, pues, poblado por intelectuales, intelectuales liberales, lógicamente, que escribían en los periódicos. En el periódico madrileño El Censor, podía leerse en el año 1821. Os lo leo textualmente. Decía, Si alguna vez hubo en el mundo una insurrección y una causa que puedan llamarse santas, son ciertamente la de los griegos. Se levantan, se arman para conquistar los bienes más preciosos y para salir del mísero estado en el que los tienen sus feroces opresores. Esclavos con el nombre de vasallos y viviendo bajo el gobierno más despótico y arbitrario que se conoce. Sujetos a los caprichos omnipotentes de los Bajaes que los gobiernan, sin garantía ninguna para sus personas y propiedades, dominados por unos bárbaros enemigos de toda ilustración, pobres, habitando los más fértiles territorios y obligados a contribuir para mantener el lujo de un voluptuoso serrayo, sin que el indolente Diván cuide de fomentar ninguno de los ramos de la pública prosperidad. ¿Hubo jamás un pueblo que con más justicia se haya armado para resistir a la opresión? Bien, cosas como esta, que la he tomado de un periódico español de la época, se reprodujeron por toda la prensa europea, desde Lisboa hasta Berlín. Esto ocasionó un aluvión de voluntarios que se ofrecieron a luchar del lado de los griegos. Gente joven, generalmente que les iba bien económicamente y tenían la tripa llena, como os podéis imaginar. Se organizaron expediciones que partían de Marsella o de los puertos italianos con destino a la Grecia liberada. Los periodistas y los profesores de universidad clamaban desde sus respectivas tribunas recordando todo lo que Europa le debía a Grecia, que era muchísimo, era la madre del propio continente. Vamos, que había llegado el momento de devolvérselo a los griegos, apoyando su causa, ya con dinero, porque todas estas sociedades filoelénicas, como el Comité Filoelénico de Madrid, del que os acabo de hablar, pues, aparte de reclutar voluntarios, que luego fueron pocos, básicamente lo que buscaban era aportaciones, es decir, dinerito contante y sonante para que los rebeldes griegos pudiesen comprar armas. Os comentaba hace un momento que no podían tomar las fortalezas del Peloponeso porque no tenían artillería. Y esto es lo que buscaban estos periodistas y estos profesores de universidad convencer a toda la sociedad y a los políticos de cada país. También podían, evidentemente, quien se sintiese con fuerzas, pues poner su sacrificio personal e ir allí a combatir y a exponerse a las balas turcas. No se sabe cuántos voluntarios occidentales viajaron a Grecia. No se sabe a ciencia cierta. Sí sabemos, en cambio, cuántos murieron. En Naupliam, que fue la primera capital de la Grecia independiente, esto está, como os he dicho antes, en la Argólida, en el norte del Peloponeso, hay un monumento con los nombres de los voluntarios occidentales muertos en combate contra los turcos. Son un total de 274. Un tercio son alemanes y el resto ya son franceses, italianos, británicos, españoles, portugueses, húngaros, suecos y daneses. Los voluntarios occidentales, como vemos, no fueron una cantidad considerable, es decir, no cambiaron el curso de la guerra, ni mucho menos. Y si nos acordamos de ellos es por el más famoso de todos, el Lord Byron, que os lo he comentado hace un momento, que murió allí, pero ya digo, por unas fiebres, no en combate. Lo que sí consiguieron los voluntarios es que el resto de Europa se sintiese interpelado por esta historia de Grecia. Es decir, que el asunto se internacionalizase y los gobiernos occidentales se viesen forzados a intervenir. Permitió también que el primer estado griego se conformase en la Asamblea del Epidauro y que la revolución se extendiese a otras partes de Grecia, como Macedonia o como la isla de Creta. Pero vamos, no todo fue tan sencillo, de mucho antes de que conquistasen definitivamente la independencia, ya fue en el año 1829, y de que se establecíase el reino de Grecia, en 1832, pasarían todavía muchas cosas. Estallaría una guerra civil entre los propios griegos y las potencias occidentales, que habían en principio ignorado el asunto, terminarían llegando a un acuerdo para que, aceptando lo inevitable, es decir, que al menos una parte de Grecia se independizase, el destrozo sobre el concierto europeo que suponía desgajar esa parte de Grecia, el Imperio Tomano, pues no fuese tan grande que terminase acabando con el Imperio. Pero bueno, esto ya pertenece a una contrahistoria que escucharéis la semana próxima. Dejamos aquí la primera de las entregas sobre la independencia de Grecia. Nos hemos quedado en 1821. La revolución, como vemos, ha sido rápida y bastante exitosa. Pero vamos a partir de este punto el conflicto escala, se complica mucho, los otomanos reaccionan y Europa Occidental entra de lleno en el escenario. Eso ya lo veremos, como os he dicho antes, el próximo viernes. Así que ahora pasamos ya directos al contrasello con las consultas históricas de los contraescuchas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Juan José de Colombia que nos habla de Simón Bolívar. Hola Fernando, te saludo desde Colombia. Como sabrás, el pasado 20 de julio celebrábamos aquí el Día de la Independencia y navegando por Twitter me encontré con un tuit de Vanessa Vallejo que lógicamente la conoces porque estuvo aquí en la contracrónica y decía básicamente que no había nada que celebrar y que Bolívar era un tirano. Y bueno, el tuit generó mucho revuelo y muchas posiciones en contra y a favor. lógicamente y bueno, seguí en Twitter y también me encontré con un hilo muy interesante que te dejo, ahorita te lo mando, que venía a decir que, más en el caso de Venezuela, que no era una colonia en sí sino más bien una provincia dentro del reino, ¿sí? Y que, por ejemplo, los ejércitos de los libertadores estaban compuestos en su mayoría por mercenarios y que la población local en América por lo general estaba orgullosa y leal a la corona, al rey. y bueno, lógicamente, pues esto es radicalmente opuesto a la narrativa oficial y pues a lo que nos enseñan por lo menos en Colombia y estoy casi seguro que en el resto de Hispanoamérica, en los colegios lo que nos enseñan es básicamente que, digamos, la conquista fue prácticamente un genocidio, que en la colonia había una discriminación desde los europeos y que, pues, había razones de sobra para para querer esta independencia. Entonces, también estuve viendo conferencias de Pablo Victoria que no sé si lo conozcas porque estuvo, vi que también estuve dando una conferencia en el Juan de Mariana pero ya en el 2017 que tú ya no eras parte entonces no sé si te alcanzaste a cruzar con él. Es un conservador ex senador colombiano y también viene en esta línea de defender que, o, sí, de defender que hay una leyenda negra contra España y de que y de que Bolívar realmente fue un tirano. Entonces, sí me interesaría saber tu opinión porque te considero un experto en historia y en la historia española y porque, pues, no deja de ser curioso que movimientos como el chavismo e incluso las FARC tengan a a Simón Bolívar como, casi como una leyenda. entonces, tampoco la idea es preguntarte si crees que si hubiéramos seguido si hubiéramos seguido ligados a España estaríamos mejor porque creo que es imposible saberlo. Saber si algo que ocurrió hace más de 200 años si hubiera ocurrido de manera distinta estaríamos mejor, pues, tampoco la idea preguntarte eso, pero sí sobre sobre la figura de Bolívar y sobre estas guerras de independencia. Tu opinión y si pudieras hacer una contrahistoria estaría muy interesante. Bueno, de Simón Bolívar a Juan José hicimos un programa Alberto Garín y yo hace, creo que en noviembre del año pasado. Simón Bolívar no fue un tirano, ya lo dijimos aquí, pero tampoco un ángel, fue un hombre de su tiempo con sus cosas buenas y sus cosas malas, es decir, lo que sí tenía era vocación de autócrata, de aquí mando yo, vamos, de allá tirano tampoco tuvo la oportunidad de ser un tirano, vamos, era el hombre típico de principios del siglo XIX, lo que hicieron luego, pues, en toda América fue convertirla en un mito, hasta que llegó Chávez ya y llevó el tema al paroxismo, con, bueno, que hasta le sacó de la tumba con gran cobertura mediática. De cualquier manera te invito que escuches el programa que hice con Alberto, se titula Bolívar, héroe o villano, es del Teoría de Mirar Ahora, lo tengo aquí, pues mira, es exactamente, aquí está en mi página, el día 15 de noviembre del año pasado, de 2019, así que escúchatelo, Alberto, no sé si le has escuchado alguna vez, es un libro abierto y este tema sabe muchísimo y este tema lo conoce bastante bien. Bien, pues vamos ahora con Alberto, que no es Garín, es otro Alberto, que tiene una consulta bibliográfica. Muy buenas, Fernando, soy un oyente relativamente reciente de tus programas, me encantan tus contrahistorias y en especial las que tratan de la antigüedad y viendo que trataste la caída del Imperio Romano y además temas relacionados con la Antigua Roma, me preguntaba si me podría recomendar un libro de la República Romana, en concreto alguno que hable de su funcionamiento, cómo se elegían los magistrados, el curso de honor, uno en el Senado, en Internet encuentran información, pero no terminan de desarrollarla y concretarse estas cosas y como de Roma se ha escrito poco y yo, por desgracia, pues no tengo ni tiempo ni dinero para comprarme una gran bibliografía al respecto, pues he pensado que mejor recurría al consejo de gente que sepa manejar estos textos. Si además me pudieses recomendar otros del funcionamiento de la democracia ateniense te estaría doblemente agradecido. De hecho, podría ser un tema interesante de la contohistoria comparar estos sistemas de gobierno con los actuales y ver en qué hemos cambiado y qué no. Un saludo. Pues mira Alberto, el mejor libro que conozco sobre la República Romana se titula La Revolución Romana que es de Ronald Syme. S-Y-M-E Es un superclásico. Su autor fue un historiador británico muy famoso de la Universidad de Oxford. Yo creo que todos los estudiantes de Historia que estudiamos estudiando en la Universidad tuvimos que leer este libro además que el libro está muy bien. El libro, eso sí, es para, digamos, muy aficionados. Ya digo que se estudia en la carrera de Historia. Si quieres algo más divulgativo pues no sé, tienes SPQR de Mary Bird que está bien. Se deja ver. Esta mujer es muy famosa porque hace documentales en la tele. Tienes también La Historia de Roma de Pierre Grimal que es brevísimo. Tiene unas 100 páginas. Es muy rápido de leer. Y tienes otro que también está... A ver, este se titula El Mundo Clásico. Es que es algo así como la epopeya de Roma y Grecia. Bueno, este es de Robin Lane Fox que es otro profesor de Oxford aunque en este caso está vivo. Es el libro que se llama El Mundo Clásico. Ese libro también está bien. Tiene este hombre, Robin Lane Fox, poco traducido al español. Tiene también una biografía de Alejandro Magno muy famosa. Puedes también ir con otros superclásicos. Ahora que estoy pensando La Historia de Roma y La Historia de los Griegos de Indro Montanelli ambos son una delicia. Son dos libros de los años 50 eso sí, pero vamos, no han perdido actualidad porque no pueden perderla. Estamos hablando de la historia de la antigua Roma y de la antigua Grecia y se han traducido a todos los idiomas posibles. Montanelli no era historiador. Montanelli era periodista. Un hombre con una vida genuinamente novelesca hizo de todas. entrevistó a Hitler le condenaron a muerte tuvo que estar recorrió Europa entera tuvo que estar exiliado en Suiza hizo un poco de todo fue un periodista muy famoso murió hace no mucho ahora cosa de unos 20 años pero vamos, le daba todos los palos escribió obras de teatro libros de historia tiene también una historia de la Edad Media muy entretenida pero bueno que si lees el de la historia de Roma y la historia de los griegos estarás más que servido. Bien, pues ya terminamos con Patricio de Ciudad de México que nos habla Hernán Cortés En esta ocasión y a diferencia de otras intervenciones previas enfocado no al contraplano sino a la contrahistoria con motivo del estupendo segmento dedicado magistralmente el pasado viernes 6 de este mes tanto por ti como por tu brillante copartícipe e invitado Alberto Garín a ese extraordinario personaje histórico fundador de la nación estado a la que hoy día pertenezco don Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano capitán general de la Nueva España y marqués del Valle de Oaxaca que es el único título nobiliario que tuvo a bien concederle la corona española en su malogrado tiempo no obstante su épica epopeya y su tan descomunal e inimitable gran conquista cabe decir que es una de las personalidades que más admiro y aún más cuando terminé de leer ese único e inigualable documento narrativo que es la historia verdadera de la conquista de la Nueva España escrito de primera mano por uno de sus más fieles y principales hombres Bernal Díaz del Castillo explorador y también militar quien participó en una tercera expedición ya en 1519 en la que el capitán extremeño penetró rápidamente hasta el corazón mismo del imperio azteca Azteca palabra y pueblo que proviene del señorío Náhuatl de Aztlán que significa lugar de garzas identificado como una isla llamada Mezcaltitlán frente a las costas del actual estado de Nayarit en el litoral occidental de México y de donde arribaron originalmente hasta el lago de Texcoco en el año de 1325 tan injusto es el trato proferido al gran capitán cortés en este país como en su natal España como injusto e injustificable es en efecto el que una enorme mayoría de mexicanos naturales y nacidos aquí por generaciones se refieran despectivamente a todo lo que denote o suene a español albergando en su interior un profundo resentimiento que por momentos se exacerba precisamente en estas fechas en las que se conmemora el movimiento de independencia de 1810 siendo frecuente incluso en la actualidad oír la expresión mueran los gachupines definitivamente no se entiende menos aún por el tiempo transcurrido y por los innegables beneficios que la estirpe española ha traído a este país siendo la más reciente toda esa playa de intelectuales científicos y hombres de bien que trajo consigo el exilio español después de la guerra civil del 36-39 lo que sin lugar a dudas significó un enriquecimiento laboral cultural y académico de primer nivel fue una conquista sí pero también tiene una mezcla étnica a través del mestizaje y no obstante ciertos abusos una evangelización y una amalgama histórica que proviniendo de dos grandes imperios podría haberse esperado un mejor resultado que no acaba de cuajar y menos ahora con un actual gobierno resentido España fue conquistada por romanos griegos vándalos godos celtas íberos cartagineses fenicios árabes y sin embargo no percibo ese mismo resentimiento del español actual hacia esos pueblos al contrario han tomado lo mejor de su cultura y su herencia integrando en su haber y desarrollo lo mejor de cada uno de ellos pero como decía Alberto existen complejos yo agregaría de inferioridad en la mentalidad del mexicano promedio nativo y mestizo que no criollo que prefiere apoyar y exultar esos nacionalismos absurdos y encerrarse en su pequeño mundo de animadversión y de trauma ancestral en lugar de abrirse al contexto mundial y reconciliarse con sus orígenes que están aunque nos pese en don Hernán y doña Malitzin pues nada Patricio me alegro de que te haya gustado el programa que hicimos Alberto y yo de verdad con el corazón en la mano te lo digo pero bueno me entristece que en México sigan teniéndonos tanta manía en España no encontrarás a nadie absolutamente nadie que te hable mal de México todo lo contrario México nos produce cierta curiosidad algo de admiración por lo grande y desmesurado que es el país bueno y para qué negarlo una pizca de orgullo porque cuando te dicen que en ese país tan inmenso y tan bonito hay 120 millones de hispanolantes pues a cualquier español eso le alegra mucho así que nada con esto queridos amigos terminamos la contrahistoria de hoy ya sabéis os emplazo a regresar no por aquí pero sí por la contraportada mañana